¡Soy a mi rey de la banda! ¡Ay no me importa nada! ¡Oh! ¡Es una locura que no tiene cura y de mi canción! ¡Sí! ¡Es una buena dictadura que hoy tendrá el campeón! ¡Sí! ¡Es una locura que no tiene cura y de mi canción! ¡Soy a mi rey de la banda! ¡Ay no me importa nada! ¡Oh! ¡Es una locura que no tiene cura y de mi canción! ¡Sí! ¡Es una locura que hoy tendrá el campeón! ¡Sí! ¡Es una locura que no tiene cura y de mi canción! ¡Soy a mi rey de la banda! ¡Ay no me importa nada! ¡Oh! 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 ¡ Gracias por ver el video